Hola que tal, les saluda su amigo Gabriel Gómez, para los que no me conocen, soy integrante de Bertini Supondesa les puedo hablar muy muy recio porque mis compañeros todos van dormidos les iba a hacer este video hace rato pero la verdad me dormí estamos muy muy cansados, muy desvelados les quiero hacer este video para enseñarles como viajamos todo lo que hacemos en nuestras mercadas y así venimos de Xochitlahuaca, Guerrero, vamos rumbo a Ciudad de México porque mañana tenemos un vuelo hacia Cabo San Lucas espero que me comprendan y me apoyen porque esto es nuevo, muy muy nuevo para mí y únanse a esta aventura, vámonos ya estamos en la Ciudad de México ya estamos en la Ciudad de México y con el GPS humano ya estamos en la Ciudad de México ya estamos en la Ciudad de México ya estamos en la Ciudad de México es lo mejor es cierto se siente raro se siente raro se siente raro, me llamo el gato raro no lo espanté vaya a vomitar el chamaco allá arriba me llamo el gato raro 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 yo soy fanático pues de las carreras los arrancones, los autos modificados, motores y la neta eso me excita y pues es algo que me dice significado pues tiene un significado para mí así es que ya sabes ya no le puedes presumir lo que te vas a hacer más tatuaje ya no le puedes presumir si ahí con calma ve mi primo el que está allá ya le permiten el gato tatuado si es cierto que al parecer el chilango se perdió gordo no se han asesinado en la carrera pero... vamos para el chilango vamos ya nos vamos hay un pequeño problema la maneta del burro la mandaron para Mexicali y no es broma es verdad y su burra del gordo y su crema del fresa se quedaron las cosas banda que dicen a ver con la noticia que un equipaje de nosotros de aquí de Antelmo Balbuena el burro dice el vato que lo mandaron para Mexicali y nosotros estamos aquí en Cabo San se antojan unas salmejitas adiós aquí estamos los de la Aureolínea mandaron mi maleta hasta Mexicali y tu crees probablemente no llegue volaris volaris fue volaris fue volaris fue volaris fue volaris di que fue volaris pero aquí tiene la culpa de Juan Catista yo opino al zócalo ese tu que opinas wey al zócalo me doy un rol al zón adiós lo bailamos nos bailon ya un pleito cuatro veces usted que opinas miente yo solo trabajo yo solo trabajo y de verdad si se fue la mandaron para Mexicali desgraciadamente ya no se pudo ya no se pudo y chale le dije que nos pasaban cosas les dije, les dije que nos pasaban cosas Jordito, ¿tú qué opinas? no, pero que tengo hambre tengo hambre y valió madre la maleta no, no, estoy en gorsa el de Chevrolet señor Alejandro, ¿usted qué opina de la maleta? mala suerte no, mala suerte ¿por qué? se puede decir no, no, palabras palabras resonadoras un vocabulario tan florido o la neta suele pasar, ¿no? valió ya estamos aquí creo que al parecer vamos a ir a comer y porque no hemos comido desde las 10 de la mañana y de aquí vamos rumbo al salón hace más de 3 años que no venimos y probablemente se llene a reventar esperemos en Dios que así sea primero Dios nos vemos al rato para probar audio ahorita vamos también vamos a ir a probar a probar audio también ahorita después de comer creo que está cerquita y ahorita les voy a dar detalles de todo síganme, síganme toda la banda está optando por tener una camioneta así Diosdino, ¿tú qué opinas? Diosdino, ¿tú qué opinas? Diosdino, ¿quieres una camioneta así? ¿tú jefe? claro usted señor Alejandro algo no ¿tú hay algo? Simón yo necesito no siento libre una cama no siento libre necesito privatidad una mesa para adquirir algo para luz, no sé algo más cómodo ¿y tú, Fresa? yo sigo lo mismo que todo ya estamos aquí en Los Cabos en el desierto ya vamos creo que a comer y después a dormir o sea yo quiero dormir les confieso que no hemos dormido estamos muy estresados mañana trabajamos allá en la Costa Chica y hoy ya creo que ya para eso de las 11 no, no como a las 10 11 ya vamos a estar potentísimo con harta pila para tocar chido unas 3, 4 horas de pura tocada pura cantada pura cantada pura canción en el Lee aquí en el que graba soy yo y saludos a la banda y que nos vemos al rato nos vemos al rato Por fin, después de muchas horas, vamos a comer. ¿Qué le dices tú a la gente? Estoy hambre. ¿Qué opinas de tu llegada? Aquí acabo de verlo casi. ¿Tú eres cansado? ¿Qué? Cansado, un poco de estrés. Sí, esa es la que ya está más de tiempo. Dale, gordito. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Pues ahí vamos a probar, pero hicimos una parada drástica aquí en las almejas. Aquí estamos en Cabo San Lucas, en la marisquería, los pinolillos y los dueños son nativos de allá de las Salinas Guerrero, allá por supuesto, cerquita de Marquelia. Y aquí estamos con nuestros amigos de Sonido Marquelia. Aquí estamos ya listos. Gracias. Gracias. Vamos a hacer feo, vamos a hacer feo con nuestro compa Juan. Con nuestro compa Heber también. Y vamos a riar. Vamos a tragar. Vamos a tragar. Y vamos, ese, tú no puedes comer esto. Yo no lo alcancé, por eso no puedo comer. Ya me escucho. A mí, ¿qué me recomiendan? ¿Tú qué me recomiendas? ¿Con tres vasos? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Con tres vasos? ¿Eh? ¿Son tres, cuatro, seis? ¿Con tres vasos más malo? ¿Ese está? Sí. ¿Lo he escuchado? ¿Lo he escuchado? ¿Lo he escuchado? ¿No puedo respirar? Vamos, no, si no es tan bueno. La verdad, estamos desvelados, pues, como si estuviéramos crudones, pero. Sabroso, ¿verdad? ¿Qué calificación le ponen miente al mariquito? Riquísimo. ¿Para qué? Te lo recomiendo, ¿eh? Dordo la calificación. ¿Está rico? Bueno, empresa, saludo a la banda. Es lo mejor, ¿eh? Cuéntanos tu reacción, ¿cómo sentiste esa primera vez en un avión? Ahora sí. Yo opino que no la arma el vato, más que nada, para embanejar, ¿eh? Pero gracias a él, tenemos vida. Tiene una adrenalina chida, ¿eh? Tiene una adrenalina chida. ¿Y te gusta el marico, loco? Sí, güey. Sabroso. Sí, pues, querido, que ya te lo acabaste. El pedo es que estaba lleno, güey. Necesito más espacio. Yo no puedo respirar. Jefe, mandele saludos a la banda. Hola. ¿Cómo se llama la lampa de Guerrero? ¿Eh? ¿La brecha se llama La brecha? La brecha. Mándele saludos a toda la gente de Guerrero. Los mejores mariscos, diga de aquí. Aquí los mejores mariscos de los cabos, aquí en Marisco de la brecha. ¿Qué? Familia. Al parecer, todo, todo, todo esto se va a llenar. Porque hace más de tres años que no venimos. Voy a estar a ver ti. Y esperemos si se llene. Todo, todo se va a llenar. Hace más de tres años que no venimos. Y ya sabrán cómo se va a poner aquí. Así que vamos a probar y a darle. Te voy a dar tus clases, güey. Te voy a dar tus clases. Una guamita para... O sea, de este. De este cuestioncito, güey. De este la van a mandar. Esta va a ver, también. Me iban a portar. ¿Bastanta? ¿Una roja? Si había un viaje más. ¡Mienable! Ya me iban a dar una vaca. ¿No crees? Saludaba a raza, güey. Yo ando. Voy a ir haciendo un vlog. Saludos a la banda. Un vlog para la banda. Bienvenidos. Bienvenidos. Para los que no saben, Chico Fresa, fue chile fritero. Échatete un ritmo de chile frito, Fresa. No me acuerdo ya. Así que aquí estamos. Ya. Al rato voy a tratar de grabarles un poco. Porque la verdad va a pelear un boxeador que yo y Bertín admiramos mucho. Bueno, mi papá también. Se llama Óscar Valdés. Y así que a ver si no se me descarga el teléfono. Porque ya anda madreado de la pila. Pero voy a tratar de grabarles un poco de cómo está, de cómo se va a poner. De que sí hay muchos paisanos aquí. Son demasiados. De hecho, allá afuera me regalaron un cubrebocas porque fui al Oxxo y no tenía cubrebocas. Y los de la taquería, uno es de Ayutla y el otro era de La Poza. Así que gracias a esa banda que me regaló un cubrebocas. Ya está listo para el rato. Al rato, mi gente, de Los Cabos San Lucas. Ya vamos a estar acá. Para otra vez después de dos años y medio, casi tres años. Vamos a estar de regreso con todos ustedes. Para que bailen, gocen, disfruten la música de Bertín y su condesa. Recuerden, los reyes del Power Costain. Así que ahorita voy a tratar de grabarles un poco de lo que cante. Creo que va a cantar Bertín ahorita. Y ahorita nos vemos ahorita en un ratito más. Les voy a mostrar un poquito. Para que bailen, me sonco, disfruten la música. Para que bailen, me sonco, disfruten la música. La sufro por tu cariño, sinceramente Es una piel que mata mi corazón ¿Cómo se siente, güey? Qué feo se siente Venía a pasear los cabos, güey Está pegriloso, pegriloso Ya no le pude grabar hace rato porque me dormí Pero les cuento que un vato vino a pasear, güey Con eso le doy la clave Hola, Fresa Qué verga No digas grosería, Fresa Es mala educación, sabidas para el público ¿Todo ese tráfico van para el baile? Van a bailar con el Condesa de Bertín Gómez Ya se ven las luces 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 Vamos a echar las ganas Andan un poquito mal Y ya se ven las luces Se supersticia el chavo Rajiche Como dice mi abuelo Rajiche que es la chingada Hace tres años Tres años que no venía el Condesa La mera vena ahorita Que buena Tengo que venir de blu Me aburro Tengo que venir de blu Y arriba los solteros Arriba los solteros Arriba los solteros Ya se mojó la señora cura Y donde está las solteras Arriba los solteros Arriba la soltera Arriba los solteros Arriba las soltero Avibada los solteros Es matinando primero idental A nombre a nombre a nombre A nombre A Luo Y nunca se raja A Colon Esta es mi banda chingada Nunca se raja y los hombres cabrones ¡Arriba! 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 ¡Mira conmigo! ¡Arriba! 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 ¡Y los bañales! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Arrib como de la vida y como de lo que hace ser a mi para el mundo y a ti tu lo mas bonito de toda mi vida para mi corazón de la vida y se me cae lo malo y es tu culpa mi vida se acabo se acabo creo que son las que horas son fresa son las 7.32 de la mañana al parecer no hemos dormido nada nada absolutamente nada y ya vamos a a para Acapulco porque es el único vuelo que hay que castigo ni pedo pues no hemos dormido bueno yo no he dormido nada por lo mismo para no quedar agradece a toda la raza por supuesto les agradecemos de todo corazón toda la raza que radica aquí en Cabo San Lucas nuestros paisanos nuestros amigos también del estado vecino oaxaqueño gracias y también a toda la gente que pues obviamente no nos conocía y pues fue al evento ayer y muchas gracias porque hubo gente de otros estados gracias gracias banda bendiciones pues despedirte de mi videoblog saludo gracias por todo quedate en el 121 despídete de mi gente despídete de mi gente te están diciendo que hay algo en la se acabo muchas gracias espero y les guste este video que ha